Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo, el canal de LlegaVideos, por fin, Inokim, mmm, que buen patinete, en este caso, Inokim, like, dos, super, comenzamos. Pues sí compañeros, vamos a comenzar con esos datos técnicos que a todos os interesan, motor trasero, 350 vatios, vengan por aquí, los vemos más de cerca. Aquí lo tenemos, tracción trasera, mucho más divertido que la delantera, y además genera picos de hasta 600 vatios en esas cuestas donde necesitamos esa potencia extra. Su velocidad está limitada a 25 km por hora, aunque podemos deslimitarla hasta 35 km más o menos, mediante unos comandos en la consola. Eso siempre que hayamos indicado en el pedido que queremos la unidad que sea deslimitable, entonces ahí nos enviará Inokim una versión apta para ser desbloqueada. Por lo tanto, estamos hablando de un patinete que junto a sus frenos, su motor, su velocidad punta, está dentro al 100% de la normativa española para poder llevarlo por la calle sin problema. Su batería, ¿verdad? Tema súper importante. Tenemos celdas de la marca LG, eso quiere decir, o es sinónimo de calidad, de verdad, cuando las celdas son de primera marca se nota un montón. Son 36 voltios, 10,4 amperios y está alojada aquí en la base. Conseguiremos con una sola carga entre 27 y 40 km. Es un margen bastante amplio, aunque voy a hacer un vídeo también específicamente haciendo un test extremo de batería, consumiéndola del 0 al 100 para saber con mi peso, 92 kilos en llano y con una temperatura veraniga, qué alcance conseguimos. Y podremos cargarla de ese 0 a 100 en solo 5 horas gracias a su cargador de 2 amperios. ¿Y qué os tengo que decir de las ruedas? En este caso son de 8,5 pulgadas. Me hubiera gustado que hubieran sido de 10, pero hacen bastante bien su función. De hecho, son ruedas muy buenas. Veamos más de cerca. Aquí tenemos la delantera, es de aire y es de la marca Inokin. Por lo tanto, se supone que está fabricada por ellos. Antiguamente llevaba ruedas CST, que son muy buenas, y las han sustituido por estas, que se supone que han de ser iguales o mejores. Y esta es la trasera, que es exactamente igual que la delantera. Y aquí al ladito veremos su base, que tiene poco espacio entre su parte inferior y el suelo. Exactamente ronda entre los 6 y 7 cm. ¿Eso qué quiere decir? Que andaremos muy, muy pegaditos al suelo, con lo que conlleva mayor control del patinete y estabilidad, pero tenemos que tener cuidado al bajar y al subir los escalones, porque posiblemente nos roce esa parte. Frenada. Tema súper importante que tenemos que realizar uso de ella tarde o temprano para evitar el tener un accidente o simplemente detenernos. En este caso, tenemos triple sistema de frenado. Vamos a ver por la parte delantera primero. Aquí tenemos freno de tambor. Ya siempre digo que este tipo de frenos a mí me gusta, porque básicamente es mantenimiento cero. Buena frenada delantera. Pasamos a la parte trasera. Y aquí tenemos freno de tambor. Igualmente que convive con el motor. Está todo, digamos, en el eje integrado. Así que, en la parte trasera, freno de tambor y freno regenerativo. Triple sistema de frenado. Vamos, que si este patinete no se detiene, no se detiene ninguno. Sí, compañeros. Ya sabéis, patinete eléctrico tiene que ser plegable. Y en este caso, es de reducidas dimensiones. Vamos a ver qué sistema de plegado lleva. Lo primero, podemos plegar el manillar. Así que, aquí tiene una señalización hacia donde tenemos que girar los seguros y abatimos hacia abajo. Segundo plegado, también podemos bajar el mástil. Abrimos la palometa, bajamos el mástil y volvemos a cerrar la palometa. Y en este caso, ya tenemos bastante reducido el tamaño. Y evidentemente, ahora ya podemos abatir también el mástil. Tenemos un seguro que tenemos que liberar y ya podremos apretar con el pie el sistema de bloqueo que liberaremos y podremos bajar el mástil. Y en estos momentos, ya podremos levantarlo. ¿Cuánto pesa? 13,7 kilos. Es súper, súper ligero. Realmente se lleva súper bien y lo mejor de todo es que es muy pequeño para meterlo en cualquier sitio de casa, para meterlo en el trabajo, para meterlo en el coche o en cualquier ascensor diminuto nos va a caber. Así que, por ese lado, muy bien. Se lleva genial. Es bastante cómodo de agarrar y si estás por debajo de los 100 kilos, podrás subirte sin problema en él. Vamos a ver su desplegado. Volvemos a apretar el bloqueo. Subimos el mástil hasta escuchar el clac y ahí ya ponemos el seguro. Levantamos el manillar. Giramos sus tuercas de seguridad. Y ya por último, volvemos a subir el mástil. Y ya está. Ya está listo para funcionar. Vamos a ver su manillar y lo primero que vamos a darnos cuenta que es una calidad muy, muy buena. Está todo con serigrafías personalizadas y, bueno, esto es la verdad, una vez que lo tocas, te das cuenta que, ostras, este patinete es muy, muy chulo. Empezamos por la izquierda. Tenemos empuñadura de espuma, agradable, o sea, no se desliza. Esto, bueno, es que está súper chula. Y además, con el logo de Inno Kim, tenemos la maneta de freno que vamos a verlo un poquito más del otro lado para que veáis que tiene un trocito como de goma que esto también ayuda al grip, a que no se nos deslice en caso que tengamos la mano un poquito sudada, agarre total. Seguimos. Aquí tenemos la campanita. Aquí tenemos los cierres, como hemos visto anteriormente, siempre bien apretaditos para evitar que se nos abran. Esta parte quizás es la que menos me gusta, que los cables están al aire con este tapacables que, bueno, no queda mal, pero, ostras, creo que desentona un poco con la estética del patinete que es tan bonita y esto como que lo afea un poquito, pero, bueno, simplemente es algo estético. Es una manera de tener los cables recogidos y ya está. Por esta parte tenemos empuñadura cómoda, manija de freno igualmente, el acelerador que es súper progresivo, cómodo y suave y tenemos la consola que es muy, muy chiquitita. Ostras, pues es bastante pequeña, no os voy a mentir. Y nos da una información, bueno, vamos a decir, escasa, ¿no? Nos da los kilómetros por hora en tiempo real, el modo en el que vamos. con el botón central podemos cambiar tres informaciones que nos da. Esta es la información de los kilómetros que hemos hecho, desde, bueno, que los hemos encendido y también el voltaje de la batería. En este caso, 39,6 voltios y debajo tenemos la batería en rayitas que ya le hemos hecho una rayita menos. Encendido y apagado, se daría seguido aquí y para encender las luces es botón de arriba o el de más todo el rato. Ahí se ha encendido un poquito la pantalla para que por la noche la veamos mejor y vamos a ver la luz delantera que hay que decir una cosa muy importante de ella. Aquí la tenemos, es un LED de alta luminosidad que al apretar el freno parpadea para avisar que estamos haciendo esa maniobra. Además, lleva un sensor de luminosidad exterior que cuando detecta que hay poca luz en el exterior se enciende automáticamente por lo tanto no tendremos que estar pendientes de si es de día o de noche encenderla o apagarla ya que en caso que se nos olvide ella sola se encenderá aunque yo aconsejo siempre ir con la luz encendida ya que casi no consume y es una manera de que seamos más visibles. Vamos por la parte trasera. Aquí tenemos la luz trasera con un pequeño catadióptico debajo que al encender la luz se enciende y al apretar el freno parpadea por lo tanto correcto. Llega rampa detrás de mí picos de 600 vatios 92 kilos de peso una cuesta de 200 metros muy, muy elevada pronunciada a máxima exponencia ¿podremos subirla? Evidentemente modo 3 el más rápido ¿qué tiempo vamos a hacer? Nos vemos arriba. ya lo habéis visto un ascenso digamos muy suave con un tiempo que lo dejé por aquí no es de los mejores pero es que este patinete tiene una aceleración suave como la mantequilla tan liso y progresivo como te lo puedas imaginar es una suavidad exquisita y eso ha menguado o ha hecho que tenga un tiempo digamos vamos a decir alto ¿no? ¿por qué no decirlo? ha subido tengo 92 kilos la cuestión es que luego he hecho ese mismo ascenso pero en vez de cero hacia arriba en movimiento de 25 he ascendido y se ha plantado en 20 19 de media el ascenso entonces claro lo que es potencia tiene de sobra para subir cuando vas en carrerilla lo que no tiene es ese tirón de cero de arranque que te hace y te pega algunos patientes sí que te pegan ese golpe ¿no? este no este haces y te va llevando te va llevando te va llevando claro entonces hasta que no he alcanzado esa velocidad punta de 16 más o menos que he alcanzado ha ido muy lentito acelerando por lo que tanto ese tiempo no ha sido el mejor del mundo pero en cualquier caso yo muchas veces lo digo prefiero una aceleración fluida y que no sufra el motor ni la batería que no esos tirones esos golpazos que nos dan otros patinetes que son sí muy divertidos pero a la larga el patinete se acaba estropeando ha llegado el momento de decir mi opinión personal respecto a este patinete eléctrico el Inokim Light 2 super y realmente ostras me ha enamorado desde que lo saqué de la caja que tenemos vídeo del unboxing y del montaje os dejo por aquí arriba y si no en la descripción del vídeo si os interesa cómo viene embalado y todo eso pues ese primer vistazo ya me encandiló fue flechazo pero literal es un patinete que sí es chiquitito ostras lo ves y dices jolín pues es pequeño pero una vez que lo pruebas que lo usas que te subes que te da ese feeling dices guau es que es que solo le veo hasta que sea pequeño una ventaja lo metes en cualquier sitio lo pliegas super bien y luego una vez subido estás subido en algo muy bueno es que eso es lo que notas en este caso es color negro los hay negro blanco naranja azul verde creo bueno es que lo puedes elegir en el color que venga más con tu personalidad y lo mejor es un patinete premium desde el momento cero en que lo ves hasta que te bajas de él es una experiencia premium no hay más tiene sus ventajas pues muchas sus inconvenientes la desventaja mayor que veo yo son estas dos ruedas de 8,5 me hubiera gustado de 10 porque aunque no se hace para nada el camino malo aunque haya un poquito de bache y tal bien fenomenal no tiene suspensión pero al ser las ruedas de muy buena calidad y de aire absorbe pero de 10 hubiera sido un poquito mejor y el tema de la altura que si bien para mí no ha sido durante todo este vídeo que he hecho como casi 10 kilómetros ningún impedimento de hecho hemos saltado y todo un buen escalón bueno hay gente que a lo mejor sí que consigue o al final acaba rozando esa parte inferior bueno a ver que es de aluminio no va a pasar nada eso está protegido vamos sin problema la batería pero te duele cuando rozas haces ay porque no quieres dañarlo es un patinete muy bonito así que bueno quitando las ruedas y lo que es la altura que es simplemente el lado negativo positivo ya lo he dicho más estabilidad vas más pegadito al suelo y realmente se hace una conducción muy chula muy hermosa y ya está bueno os dejo la descripción del vídeo enlace y recordar que vamos a hacer vídeo de extremo de batería de 0 a 100 a ver cuánto hago con mi peso y algún vídeo más porque este patinete creo que se va a quedar mucho tiempo en mi casa porque va a ser como mi chiquitito para todos los días bueno nos vemos aquí en el canal de Llega Vídeos con un vídeo igual o mejor que este hasta luego compañeros chao chao y ya está